Hola a todos, soy Lucy. Para el video de hoy, voy a hacer un supo de puertorriqueño con ingredientes de planta. Este es un supo muy delicioso de puertorriqueño. Espero que les guste esta receta. Pele dos plantas verdes y luego corte las plantas usando la parte más pequeña del grato. Mis plantas verdes ya estaban pequeños, así que el grato era demasiado suave. Me añadí alrededor de 2 tbs. de flujo de puertorriqueño y añadí un poco de sal a la mezcla. Mix bien y luego, formen pequeñas con el grato de planta y ponlos en la mesa hasta que el tiempo de añadir al supo. A la temperatura de alta en la mesa, usando un supo o cacerol, mezclamos 2 tbs. de oliva en el que vamos a cocinar 1 tbs. diced smoked pork ham. Me gusta cocinar el ham hasta que el supo de la ham se muestran. Una vez que el ham está completamente cocinado, le agrego 1 tbs. onion. cocinado por 1 minuto. Luego, añadir 1 tbs. de bell peper. Yo mezclé el rojo y el rojo, pero puedes usar solo una de cualquier color. Luego, añadir 4 a 6 de maquillaje y 1 tbs. de oregano. También puedes usar de oregano. Yo agrego 6 tbs. de oregano. Si no hay o no encuentran de oregano, pierce 1 tbs. de oregano. de cilindro. Add 1 tbs. de oregano. de oregano. También puedes usar de oregano. los peores de oregano. Luego, añadir 6 tbs. de pan. También puedes usar de carne o de carne. de oregano. Mix bien y dejó de arroz. Una vez que la mezcla se termine, añadir los templos. A este punto, también puedes usar el salón y añadir salón si necesario. Cuerva el pan, bajar la temperatura y dejó de 30 minutos. Después de 30 minutos de cocinar, de oregano, y añadir un cilindro si te gusta. Tu supo está listo para disfrutar. Todos los ingredientes están listos en el área de descripción de este video. Vete de vuelta a verme de nuevo por suscribirse a mi canal. Te veo pronto. Cuidado. Adiós. 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 Adiós.